¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, pero muy bien. ¿Qué es un nuevo video de tu serie favorita? Sin Seno 6 Paraíso, nueva temporada. Bueno, vamos a hablar de un personaje que ingresó en esta nueva temporada de Sin Seno 6 Paraíso. Su nombre real es Julián Trujillo, más conocido como manga en la serie Sin Seno 6 Paraíso, aliado y sicario de la diabla. Mucha gente dice que es la reencarnación de Bayro, pero no amigos, tan solo tiene un gran parecido a él. Como sabemos, este personaje va a dar mucho que hablar. ¿Qué sorpresa nos traerá Gustavo Bolívar con este nuevo personaje? Quizás no traiga recuerdos de nuestro querido Bayro, pero tan solo recuerdos. Como sabemos, Bayro murió y solo lo tendremos presente en los recuerdos de Hilda como la temporada pasada. Bueno amigos, no olviden dejar su super like, comentar que estoy dando corazoncitos a los mejores comentarios. Y dime, ¿será la reencarnación de Bayro o simplemente es un gran parecido a Bayro? Ya saben que los capítulos completos los tienes por mi segundo canal. Si eres nuevo, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.